Ya estamos de vuelta y vamos a mostrarles, anticiparles una nueva sección, una incorporación que tenemos en esta nueva temporada. Hablemos claro. Leonor Ramos, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Hablemos claro, que ya va siendo hora, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos, hablar claro es súper fácil, es súper sencillo, pero nos complicamos. ¿Y por qué nos complicamos? Nos complicamos porque a veces pensamos que usar tecnicismos, usar palabrejas, usar esos conceptos que suenan tan bien, que se escriben tan bien, que no lo sé, que se dicen tan bien o a veces tan mal, pues pensamos que es de gente culta, inteligente, que controla y no nos damos cuenta que más de la mitad de la población, por no decir un porcentaje, porque a lo mejor metería la pata, esto es una apreciación, no nos entienden. Para mí una persona inteligente, una persona culta, es aquella que sabe expresarse de la mejor manera posible y de la forma más clara, es lo más sencillo. Es curioso porque los periodistas, quizá, y digo quizá porque son precisamente los mensajeros muchas veces, ¿no? Somos. Somos también, de hecho, quienes más incurrimos en esos errores, cuando la mayoría de manuales, si no todos, lo que indican es que hay que ser breve, conciso, claro, hablar para todo el mundo. Es sencillo, eso es. Sí, yo creo que los periodistas tenemos ese defecto. No sé si es porque el día a día nos lleva a controlar absolutamente todo, sobre todo los periodistas a nivel local, que sabemos hacer todo, que sabéis hacer de todo. Hacemos que parezcan. Bueno, hacemos, hacemos, hacéis que parezcan. Es verdad que a veces el uso de esas palabras, nosotros las asimilamos tan bien, hay una palabra que a mí siempre me llama mucho la atención, licitar. ¿Qué es licitar? Di mejor sacar a concurso, pues esta obra ha salido a concurso para que empresas presenten sus ofertas, pero bueno, la palabra licitar en nuestra jerga ya está muy manida, ya sabemos qué es lo que significa, pero hay mucha gente, extranjeros, personas con discapacidad, personas mayores que no lo saben. Es cierto que otro cuento es el espacio con el que cuentan, por ejemplo, un periodista que escribe, que está en prensa escrita, sacar a concurso es mucho más largo que licitar. Entonces, bueno, se juntan demasiadas cosas. Y no solo eso, sino que en los manuales de estilo también nos dicen que tenemos que intentar evitar reiterar palabras, repetirlas, y por eso al final acaba recurriendo a los sinónimos, que son los que la gente se queda menos. Entonces, esto no pretende ser un tirón de orejas a nadie, ni mucho menos, tendríamos que empezar por nosotros mismos, por la casa. Eso es, efectivamente, somos periodistas los dos, entonces sabemos. Pero si viene a ser un, vamos a decirlo así, una recomendación de cara a que a futuro, y no solo nosotros, sino todo el mundo, intente apostar por un lenguaje más claro, no quiere decir más vulgar, sino simplemente más entendible para todos. Para nada. Yo creo que tenemos que cambiar ese concepto, a ver, lo vulgar, lo sencillo, para nada la gente lo va a interpretar como, ¿qué me estás tratando? Como si fuese tonto, por decirlo de alguna manera. No, es la mejor manera en la que todo el mundo nos vamos a entender. Al fin y al cabo, el tener derecho o el tener acceso a todo, a cualquier tipo de derecho, derecho a la información, derecho a la sanidad, no lo sé, para que las personas podamos disfrutar de todos esos derechos, tenemos que llegar a entender todos esos derechos. Entonces, tenemos que apostar por un lenguaje muy sencillo, muy sencillito y muy fácil. Esta idea, esta sección, surge precisamente del contacto con quienes se encuentran con más dificultades muchas veces para entender mensajes que van desde lo que podemos contar los medios hasta resoluciones judiciales, mensajes electorales, todo tipo de documentos oficiales, la mayoría de las veces, que se hacen muy cuesta arriba. Eso es, y que son muy técnicos. A ver, yo creo que las sentencias judiciales, todo el ámbito judicial, requiere ese concepto de tecnicismo, pues porque tiene que ser así, igual que una jerga médica. Pero es verdad que hay un grupo de personas en el ámbito, por ejemplo, en el que yo me muevo, personas con discapacidad, que les es muy complicado llegar a entender, sobre todo a lo mejor cuando van al médico, les están explicando, usan esa jerga, ese tecnicismo que incluso a mí, a mí también me resulta muy complicado. Entonces, hay que intentar cambiar dentro de nuestros conceptos. Yo en muchas ocasiones he estado hablando con algún trabajador, algún funcionario de justicia y me dice, bueno, pero es que una sentencia judicial te requiere a usar determinados tecnicismos. Pero tienes razón que a veces nos ponemos a escribir en nuestra jerga, en nuestros conceptos, y nos perdemos y no nos damos cuenta que a lo mejor la persona destinataria de esa sentencia judicial es una persona mayor, es una persona inmigrante, o puedo ser yo, o es una persona con discapacidad, con problemas de comprensión lectora, y no se está enterando de nada. Entonces, no sé, tenemos que abrir un poquito la mente. Claro, esa sensibilidad especial viene de ser mucho tiempo periodista, de ser, de trabajar mucho tiempo en la Fundación San Cebrián, pero es verdad que esto no es, vamos a decirlo así, una idea que se defiende solo desde la Fundación, sino que se defiende desde diferentes colectivos, precisamente para mostrar que ellos quizás pueden ser quienes puede resultar más palpable, esa necesidad de simplificar el lenguaje, pero es algo que nos ocurre a todos, porque, lo hemos comentado alguna vez, uno se mete a hacer un escrito oficial, una alegación para una multa, un... entremos ya en Hacienda o cosas así. No, entremos mejor así. Y entonces ahí ya es cuando es más complicado, y es verdad que puede requerir determinado lenguaje, determinadas palabras muy técnicas, como en temas judiciales, pero la divulgación, que es lo que nos compete a los periodistas, y quizás sobre todo en lo que tiene que haber a ese documento, que cualquiera tiene que acceder y rellenar, se podrían intentar simplificar las cosas, y es lo que vamos a mostrar aquí, que se puede. Eso es, lo vamos a intentar, por lo menos yo, lo que pretendo, junto contigo, es dar esas pautas a la población, a la sociedad, al ciudadano de turno que está viendo este programa, para que vea que es muy sencillo, que puede llegar a ser muy sencillo, llegar a entender un documento, cualquier persona que ha ido al ayuntamiento, a hacer un escrito, a solicitar una licencia de obras, bueno, no lo sé, cualquier tipo de documento administrativo, siempre tienes miedo porque lo coges y dices, primero que es una instancia, después, ¿qué tengo que poner? El NIF, el CIF, el no sé. Hay determinadas cosas que a lo mejor asimilamos ya, pero es que hay muchas personas que no lo llegan a entender. Y ojo, estaba pensando también en mensajes electorales, estamos viendo precisamente un encuentro que hubo de políticos con personas de la Fundación San Cebrián, donde precisamente era un encuentro específico para intentar hacer llegar mejor su mensaje. Entonces, si es un mensaje que no llega por igual a toda la población, igual hay que intentar pensar cómo hacerlo. Hay que tocar, pisar la tierra y usar un vocabulario que todo el mundo lo va a llegar a entender. Nosotros cuando propusimos ese encuentro con políticos, era cuéntamelo de la mejor manera posible para que yo lo pueda entender, porque es verdad que a los políticos les pasa lo mismo a lo mejor que nosotros los periodistas, pues estamos tan acostumbrados a usar determinadas palabras que nos suena tan bien, pero es que después nos tenemos que escuchar, que lo escuche alguien, que le ponga delante de la tele y que diga, a ver qué entiendes. Si hiciesen esa prueba, yo estoy convencida que muchos dirían, no te estoy entendiendo, me he quedado con esta palabra, pero no sé qué me quieres contar, no sé qué proyecto me quieres vender. Y así, políticos, periodistas, no lo sé, escritores, me da igual, famosos, es igual. Hay veces que nos enredamos nosotros mismos y es muy difícil desenredar después. Claro, veremos ejemplos de, por ejemplo, noticias, informaciones o documentos que quizás no han sido especialmente entendidos por la gente, pues bueno, nos intentaremos, sobre todo los vinculados más con nuestra tierra, con Palencia, con Castilla y León, hacerlos más sencillos para que todo el mundo lo pueda entender y también poner algún ejemplo práctico, no cuestiones incorrectas, no incorrecciones, sino simplemente pues recomendaciones, lo que decíamos, insistimos, para intentar hacerlo más accesible a todo el mundo. Fácil, sencillo, claro. Vamos a intentar, no lo sé, pues a lo mejor dentro de unas semanas hay un proyecto muy importante en la ciudad que... Ojalá. Ojalá, sí, bueno. O cualquier otro proyecto que a lo mejor nos damos cuenta que no ha quedado bien claro, porque nosotros cuando leemos los periódicos, escuchamos la radio, vemos la televisión, nos pasa que a veces nos quedamos con conceptos que decimos, no lo entendemos. Bueno, vamos a intentar explicárselo al ciudadano para que sienta esa seguridad, porque es muy importante que cuando tú entiendes un documento, cuando tú entiendes una noticia, te da una seguridad increíble para poder vivir, para poder enfrentarte a la vida. Ponte, entras a un hospital, entras al Palacio de Justicia, no sabes, estás perdido, te da una inseguridad tremenda. Pues lo mismo cuando te pones delante de un documento. Bueno, lo iremos viendo a lo largo de las próximas semanas, Leo. Lo primero, queremos estar agradecidos de que hayas decidido colaborar con nosotros y ojalá que sirva precisamente para ese objetivo, para que todos intentemos ser más sencillos en el lenguaje, insisto, que no más vulgares. No, para mí no. Y sobre todo, que también la gente que muchas veces se encuentra en esa situación, gracias a esto quizá pueden, entendiendo mejor ciertas noticias y acercándose más a un lenguaje que sea más comprensible. Eso es. Esperemos que lo consigamos. Un placer, Nacho.